En las instalaciones de la Gobernación del Estado de Mérida, es bautizado el libro El Oculto Poder Petrolero, escrito por Miguel Jaimes, quien destaca la importancia de conocer el proceso histórico del petróleo venezolano para dar respuesta al uso de la renta petrolera en el desarrollo de otras áreas de nuestra economía. Es un homenaje a un gran hombre, como le ha sido Hugo Chávez Fría, quien tuvimos el privilegio de tenerlo como presidente de nuestra República y que dio un giro fuerte, un giro decidido en torno a lo que debe ser la responsabilidad por el recurso petrolero. Cuando dijo, hoy le ponemos fin a aquel macabro proceso que vivió nuestra sociedad venezolana, como lo fue la apertura petrolera. A partir de ese momento, nosotros podemos decir que se inicia una nueva nacionalización en torno a nuestra industria y una nueva preocupación en torno a lo que vamos a hacer con la reserva petrolera más grande que hay en el planeta, la cual está en suelo, en territorio venezolano. El petróleo no es simplemente para seguir produciendo petróleo, debemos usarlo para consolidar nuestra economía no petrolera, tratar de minimizar el impacto, porque realmente el impacto va a seguir siendo duro, del ingreso petrolero, y desde luego usarlo de la manera más equitativa posible, para dar bienestar a la mayor cantidad posible de venezolanos. Eso es el interés de todos y cada uno de los venezolanos, y tenemos que conocerlo y tenemos que estudiarlo. Por la mejor conciencia petrolera. Aplausos. 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 Gracias.